Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 19 de marzo y recordamos a San José, esposo de la Virgen Santísima Los evangelios hablan poco de José Los evangelistas no registraron ninguna palabra que hubiera pronunciado Por eso el pueblo se encargó de tejer muchas historias y parábolas alrededor de este hombre justo Por ejemplo, aquí va una Cierta vez, un devoto de San José no fue aceptado en el cielo Por lo menos le fueron hechas varias restricciones que no supo explicar San José, siempre atento, se presentó más que deprisa ante Jesús Para defender a su admirador Si mi devoto no puede quedarse en el cielo, me voy de aquí ahora mismo Pues váyase, le dijo secamente Jesús José, que no esperaba esta respuesta, tomó el sombrero y fue saliendo Ya de camino se dio media vuelta y dijo Si me voy, mi esposa tiene que venir conmigo O es que se vaya, dijo Jesús con otro tono de voz Al llevarme a mi esposa, tengo que llevarme cuanto le pertenece Llévatelo todo, dijo Jesús Solo para ver a dónde iba a parar todo esto San José tomó las letranías y comenzó a leer Reina de los ángeles Y los ángeles fueron desfilando Reina de los mártires Reina de los confesores Y todos iban saliendo Cuando José iba a decir Reina de todos los santos Jesús le atajó Basta ya, vaya Dele un baño a su devoto y mándelo a entrar Si no, termino quedándome solo en el cielo San José es patrono de la Iglesia Universal El Papa Pío IX elevó a Padre Nutricio de Jesús Al título de patrón protector de toda la Iglesia El Papa Gregorio XV declaró día festivo el 19 de marzo El Papa Clemente XI lo nombró para toda la Iglesia El Papa Pío XII proclamó el 1 de mayo Fiesta de San José Obrero El Papa Juan XXIII incluyó a San José de Nazaret En el grupo de los santos canónicos San José modelo perfecto de padre De familia De trabajador honesto Y de dedicación total a su hogar Ruega ante tu hijo Pobre en nosotros El Papa Pío XI lo nombró El Papa Pío XI lo nombró El Papa Pío XI lo nombró El Papa Pío XI lo nombró